Blu-blu-pis, blu-blu-blu-pis, blu-pis Tus adorables amigos, blu-pis Bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubra a la Shelly El volcán mágico, con sus perlas especiales Blu-pis, blu-blu-pis Mercadillo Shelly Este es el super tesoro histórico de las Shelly's Lo más valioso del mundo Shelly se guarda aquí Y desde que el mundo Shelly existe, una vez al año cada Shelly expone sus tres cosas favoritas Y la reina siempre elige algo especial para no olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos De entre todos los objetos, sólo uno Ojalá este año escoja uno mío, es un gran honor Perdón, perdón, lo siento Pero tienen que ser tres cosas, ¿no? Oh, no Alguien quiere que le haga un retrato Buena idea ¡Sí! Gracias Me encantan estas gafas Si Coralia no las elige, te las regalo ¡Oh, gracias! Me encanta este diamante, seguro que la reina lo elige Ojalá, la reina nunca ha elegido nada mío ¡Qué mentirosas! Le acaban de decir lo mismo a Liz ¿De verdad? Sí, y le han dicho que si la reina nunca ha elegido nada tuyo, será por algo Luna dice que después de comer tus pasteles, estuvo una semana vomitando azul Daphne dice que tus dibujos son como los de un bebé que pinta con sus pañales Max cree que tus muñecas son más feas que un troll marino resfriado ¡Dejad mis gafas de una vez! ¿Eh? ¡Hey! Devuélveme mi jarrón Sé que me lo has quitado tú Yo no he sido Parece que no son tan amiguitas Ahora sí que voy a disfrutar ¿Algo le pasa al volcán? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¡Qué raro! ¡Qué frío! ¿Qué le pasa a las algas? ¿Por qué todo está sin luz? Algo está perturbando nuestro mundo Lo mejor será que nos refugiemos en el volcán Pues yo con Emily no voy Ni yo con Emily Ni yo con Luna Yo sí que no pienso en contigo ¡Venga todos al volcán! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Me siento poderoso! ¡Por fin tengo una perla con poder! ¡Oh no! ¡Esa perla no es nada bueno! ¡En las manos equivocadas puede hacer mucho daño! ¡Y tú vas a ser la primera en comprobarlo! ¡No podrás con todas nosotras! ¡Que no! ¡Soy muy poderoso! ¡Por encima de nosotros! ¡Y por debajo! ¡Rodaréis como una! ¡Aaaaaaah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué habéis hecho con mi perla? ¡Mi poder! ¡Tenemos que ayudar a Coralia! ¡Dejadme a mí! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Se acabó, Zarpas! ¡Esto no acaba aquí! ¡V-Volveré! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Yujú! ¡Somos los mejores! ¡Qué alegría! ¡Siento que mis pasteles te sentaran mal! ¿Tus pasteles? ¡Tus pasteles nunca me han sentado mal! ¡Zarpas me dijo que... ¡Zarpas! ¿Y a mí qué no te gustaban mis dibujos? ¡Pero si me encantan! ¡Tengo uno de las dos en mi habitación! ¿Entonces mis muñecas te parecen feas? ¡Qué va! ¡Son adorables! ¡Coralia! ¡Aún hay que elegir algo para el tesoro real! ¡Este año me lo habéis puesto difícil! ¡Hay un montón de cosas maravillosas! Creo que esto es lo más importante de nuestro mundo. Todos conviviendo felices y en paz. No debemos olvidar nunca este día histórico. ¡Es un honor, Coralia! ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial. ¿Especial? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¡Es lo más valioso del mundo, Shane!